A partir de ser muy realistas tenemos que ganar lo antes posible, porque como bien dice, como has dicho, el Mundial es un ejemplo de ello, el fútbol en general. Nunca esto hasta que pita el árbitro, hasta que las competiciones acaban, hasta que las matemáticas dicen hasta aquí hemos llegado, como en todo en la vida, se acaba. Me gustaría que la gente viera cómo el grupo trabaja a diario y cómo no hay una mala cara y siguen creyendo que es posible, y es verdad que las dinámicas te hacen muy complicado esa primera victoria, pero ojalá y llegara muy pronto, porque estoy convencido que si llega una van a llegar varias seguidas. Tenemos ese momento de debilidad porque ocurre algo, es verdad que también nos están ocurriendo cosas como expulsiones tan pronto, goles anulados, penaltis, situaciones que también te puede hacer independientemente de nuestros errores, lo que nos están sumando. Pero tenemos ese margen de problema, cuando ya otra vez el problema se ha vuelto gordo, porque perdemos, pues otra vez nos levantamos y vamos a por ello, y vamos hasta el final. Yo no quiero reincidir en los árbitros, no creo que los árbitros vayan con... Sería muy fuerte y denunciable que hubiera premeditación, no lo creo, no creo que nadie vaya a salir de antemano con el escrito de que tiene que perjudicar Ceuta, pero yo insisto, lo que espero es que se nos respete nuestro trabajo, ¿vale? Valen nuestros puntos igual que los de los contrarios, y Ceuta merece el mismo respeto y reconocimiento que todos los clubes. Luis me está entrenando, puede que entre en convocatoria, recuperamos como ha dicho a Jota, perdemos a Rodri, seguimos con la lección de Elías, que son datos que te dicen de las dinámicas, ¿no? Que los dos fichajes y los dos que nos tienen que dar un plus, por casualidades, no los tenemos otra vez. Y después, pues, Lorenzo tiene un problemilla y probablemente no esté. David Alfonso tampoco, bueno, lo ha sabido ya, David Alfonso, Ismael y Aizar, que bueno, que parece que están entrando en el último periodo de recuperación y a ver si pronto podemos disponer de la totalidad de la plantilla.